Mi nombre es Betiana Arias, tengo 35 años, soy trabajadora social, soy orienda de acá de la ciudad de Trenquelauquen. Me formé en la ciudad de Pehuajó como trabajadora social y mi trayectoria profesional está abocada a lo que es salud. Trabajé en una coordinación de políticas de prevención donde trabajábamos con jóvenes, estoy en la provincia de Córdoba. Después también trabajé en un centro de rehabilitación para adictos y hoy formo parte de la lista 2 que encabeza Leticia Gadino. Es la primera vez que estoy dentro de una lista. La campaña me está tratando bien, aprendiendo, estamos trabajando muchísimo estas últimas semanas y muy enfocados en lo que es este domingo 12. En nuestro espacio, personalmente, sí estamos teniendo más participación joven y hoy se ve más actividad. Y los jóvenes hoy juegan un papel importante ya que tienen ideas nuevas y hay que abocar a eso, a la participación juvenil para llevar adelante diferentes propuestas. La mirada del joven sí es distinta porque creen en la política como una herramienta de transformación. Nos proponen, digamos, que faltan oportunidades o faltan espacios culturales educativos para ellos. Gracias. 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 Gracias.